Bienvenidos a Pariscopio 2024. Hoy vamos a hablar de las cifras económicas de los Juegos Olímpicos 2024. Estos Juegos Olímpicos pueden representar un impulso a la economía de 12 mil millones de dólares a largo plazo. Los Juegos Olímpicos de Atenas y de Río de Janeiro endeudaron a sus gobiernos, generaron la crítica, por supuesto, de la ciudadanía. En París, para evitar un endeudamiento, invirtieron en infraestructura, que tras la competencia va a seguir generando ingresos al país. El gasto en infraestructura ronda los 5 mil millones de dólares, pero proviene de una combinación del dinero público y el dinero privado. En el ámbito laboral, estos Juegos Olímpicos 2024 en París van a generar más de 15 mil empleos, los cuales, de acuerdo con varios portales económicos europeos, van a generar un sueldo promedio de entre 3 mil 100 y 3 mil 900 euros durante el mes de la competencia. La organización parisina también dijo que espera entre 2.3 y 3.1 millones de visitantes extranjeros, una estimación que está basada en la venta de las entradas para los Juegos Olímpicos. En total, se prevén un total de 16 millones de visitantes en París y sus alrededores. Por ejemplo, los hoteles de París ya han aumentado en un 200% el valor de sus estadías. Con estos Olímpicos, el gobierno francés buscó invertir en obras que ayuden a los parisinos a largo plazo. La inversión hecha también incluye una fuerte mejora en el transporte público, a tal punto que el metro va a tener una estación que va a terminar directamente en la puerta del aeropuerto Charles de Gaulle. Otra estación va a terminar en la Villa Olímpica, que va a recibir 14 mil 500 atletas y un mes después 9 mil atletas para los Juegos Paralímpicos. Esta villa va a tener 52 hectáreas, está situada al norte de París y va a servir para que luego de los Juegos sea un barrio para los habitantes de esta zona. Y por supuesto, los Juegos Olímpicos son una oportunidad inigualable para las empresas en materia de publicidad y visibilidad. Este año, entre los patrocinadores mundiales más importantes, hay marcas de la talla de Airbnb, Alibaba, Allianz, Coca-Cola, Deloitte, Intel, Omega, Panasonic, Samsung, Toyota y Visa. Aquí en Pariscopio les vamos a tener todos los detalles de París 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!